¡Se llegó la hora al Huila! En equipo con Jorge Fernando Con alegría les presento para el Huila lo mejor Jorge Fernando Perdomo debe ser gobernador Jorge Fernando Perdomo es hombre capacitado De carácter y interés a él siempre lo ha demostrado Jorge Fernando Perdomo es el que le sirve a Huila Jorge Fernando Perdomo sin duda es lo conveniente Para asegurarle a Huila un verdadero gerente Vamos a pensar en grande y de modo general Jorge Fernando Perdomo es de talla nacional Jorge Fernando Perdomo es el que le sirve a Huila ¿Quién es el que actúa de frente? Jorge Fernando Perdomo entre todos el mejor Jorge Fernando Perdomo, ¿Quién es el más conveniente? Jorge Fernando Perdomo, eficiente y triunfador Es Jorge Fernando, perdomo el gobernador, es Jorge Fernando, perdomo el gobernador. Con alegría les presento, para el huila lo mejor, Jorge Fernando, perdomo, debe ser gobernador. Jorge Fernando, perdomo, es hombre capacitado, de carácter y interés a él siempre lo ha demostrado. Jorge Fernando, perdomo, es el que le sirve al huila.